De tu amor que me enreda y no escapa, eres la llave que a mi mundo adapta Con tu sonrisa iluminas mi cielo, ardo contigo amor no tengo hielo En tu mirada yo me pierdo y desvelo, en tu palabra paso olvido el duelo Con cada beso que me da, enciende el fuego en este mar, en tus brazos todo es verdad Un paraíso quiero hallar, na, en la acidez yo pello, tu que el cielo de tercio pelo, na Mis sueños hallan en un hogar, na, y si tu y yo me te dale, se va a correr Tu quieres romper y despegarte, ahora es un rato y despegarte, la meredita, pasaba en tu sonrota El rey en la celota Tu quieres romper y despegarte, ahora es un rato y despegarte, la meredita, pasaba en tu sonrota En cada beso un nuevo anhelo, un nuevo anhelo En cada abrazo un mundo que explora, vamos a explorar Eres mi soledad Eres mi soledad de infierno En días fríos Mi luna y noches de soledad No estoy solo Contigo el tiempo es un eterno infierno Pero cada instante una eternidad Una eternidad Por que cada instante unaила No estoy solo Un año No estoy solo Más que más Besa Y No estoy solo Muy sos ¡Suscríbete al canal!